Muy buenos días en estudios, me encuentro en el distrito de Chorrillos, exactamente en los pantanos de Villa. Aproximadamente a las 6 de la mañana empezó este incendio. Aquí me encuentro con el comandante de los bomberos que me va a dar más alcance sobre este hecho. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, efectivamente estamos aproximadamente desde las 6 y media de la mañana que nos han llamado a nuestra central de emergencias. Al momento tenemos alrededor de 5 unidades que venimos trabajando desde esa hora. Y estamos ya conteniendo parte de lo que es el incendio. Tiene un área comprometida aproximadamente 500 metros cuadrados. Un área afectada de más o menos mil de lo que va quedando. Tenemos alrededor de 20 efectivos del Cuerpo de Bomberos trabajando acá. ¿Cuántas unidades habrán llegado al lugar? Nosotros tenemos acá trabajando 5 unidades del Cuerpo de Bomberos. Adicional tenemos el apoyo de la Municipalidad de Santiago Sur con una brigada de rescate que nos está apoyando. Y de la Municipalidad de Chorrillos con dos unidades de cisterna que tenemos en el lugar. ¿No se conoce cuál habría sido la razón del incendio? Causa y origen nosotros no lo hemos podido determinar. Sin embargo, como una vez anterior, tenemos un incendio en esta zona que fue un gran incendio. Más o menos un trabajo de más de 24 horas. ¿Hace cuánto tiempo? Eso fue hace unos meses atrás, el año pasado básicamente. Y lo que tenemos ahora es precisamente poder atacar con gran caudal de agua para poder evitar que esto vuelva a ser un incendio de gran extensión. ¿Se puede calcular en cuánto tiempo podría apagarse el incendio? Nosotros calculamos que de acuerdo a la proporción y si tuviéramos la disponibilidad del agua como hasta ahora la tenemos, calculamos que en unas dos a tres horas de no mediar debemos estar acabando. Ok, muchas gracias. Hemos hablado con el jefe de la segunda brigada de Lima Sur, Renzo Saavedra. Al lugar han llegado cuatro autobombas, una cisterna y una ambulancia. Las unidades y los bomberos que han llegado al lugar son de más o menos unos cinco a seis distritos. Esta ha sido la información a esta hora de la mañana. Adelante en estudios.